Vamos a hacer... Queso mozzarella Mozzarella mía Ah, hola maestra Ració la leche La llevamos al fuego Vamos a esperar a que caliente a 46 grados Vinagre blanco Le voy a agregar 17 cucharadas y media Una vez que marque los 46 grados voy a agregarle el vinagre Lo retiramos de la lumbre y agregamos el vinagre Ay Dios mío, ¿qué hago? Lo movemos Descapamos Y retiramos, no es cierto Es que apenas está cuajando, mira Cuando echaste el vinagre le remeñaste, ¿meñaste? Sí ¿Qué tanto era de cucharadera, cucharadas estas? No sé qué hicimos mal, pero pues solamente está saliendo este tanto Salió un montón de queso mozzarella Como todo este tanto de leche no se cuajó Se nos ocurrió echarle cuajo en vez de vinagre Con el vinagre y con el cuajo Después de muchos intentos reservamos todas las pelotas Vamos a llevar a hervir el suero a 65 grados Ya que marque 65 grados, metemos las bolas Metemos y sacamos en lapsos de 30 segundos para estirar el queso Que la neta acá no sé qué era lo que estaba pasando, pero no se estiraba muy bien Retiramos la bola y lo echamos al hielo Repetimos el mismo procedimiento con las bolas Bueno, así quedó, vamos a partirlo Y queso, morchaleras Así quedó Yo faltó sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!